Arranca la competencia unidas hasta la meta Ahí vemos capacidades diferentes Arranca la competencia unidas hasta la meta 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 Arranca el grupo puntero Arranca la competencia unidas hasta la meta Tranquila, agarra tu paso Aquí vamos a la master Con todo Directamente de Taluca Otra master a la punta también Las master Silvia López Venga, venga Vamos al pinche dolor Vamos a la punta Vamos a la punta Venga Venga Vámonos a la punta Vámonos a la punta Muy buenos días Buenos días a todos Vamos a hacer Vámonos a la punta 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 No va a estar muy fuerte Ahí vemos a Adela Honorato haciendo presencia aquí en la carrera, unidas hasta la meta Carrera de la mujer, 5 kilómetros Ahí vemos a Adela Se quedó así Seguido Y se sacaron unos metros Nos vemos en esta mañanita fría aquí en el Estado de México, en el Zahuacoyo Carreras unidas hasta la meta Vemos a Adela Honorato que se empieza a adelantar Se empieza a adelantar en esta competencia de 5 kilómetros Competidor allá de 16 bajos La verdad es que no se estuvo sin aquí, pero si se ha dejado en esta competencia de 5 kilómetros Carfilándose A romper el listón de esta competencia En segundo lugar En segundo lugar En segundo lugar En tercer lugar Lorena Riega Categoría Master Perseguiendo a dos Master En tercer lugar Vamos al segundo lugar A perseguirlo Aquí va el segundo lugar Pues ya le he sacado varios metros aquí A la segundo lugar Que en un momento vimos que Se quería pegar Veamos a Adela Adela Honorato Ganadora del 5.000 En la Copa de Nuevo León Hizo presencia el día de hoy Aquí en el Estado de México En el Sahuacoyo En la carrera unidas Hasta la meta Se perfila ya en los En los metros finales Y también nos vemos En la Copa de Nuevo León Tira el metro Tira el metro ya nadie le da alcance en esta competencia ya vamos chicando parciales ya se la está llevando tranquila ya nadie le da alcance ya si no si no se calambra dicen por ahí ya tiene el ya tiene el triunfo en la bolsa ya tenemos ya la meta como 400 metros ya A 300 metros y se perfila romper el listón el día de hoy, aquí en la carrera unidas hasta la meta, en el estado de Wixi con esa huacolla, en la vemos Adela Onorato. Ya se ve al fondo la meta, ahí vimos que de terror se le atravesó un camión de gas, ahí la vemos, la meta ya se ve al fondo, va cerrando, va cerrando con todo, ahí la vemos, ahí la vemos Adela Onorato, ya atrás venía un duelo encarnizado en las categorías master, la vemos Adela Onorato que se perfila a ganar esta competencia el día de hoy, la vemos ya cerrando cerrando con todo, la vemos Adela Onorato, 17, 18, 18, 18, 18 aproximadamente, aquí viene la segundo lugar, también lo hizo de manera excelente el día de hoy, ahí la vemos, 18, 36, 18, 37, 18, 38, 18, 38, ahí la vemos. En ese lugar, para rebazar a una lorena, categoría master, 19, 32. ¡Felicidades! ¡Vamos Lore, vamos Lore! Y recuerden que tendremos distintas categorías, así que ¡Eso! ¡Belicidades! Excelentes tiempos, estos tiempos...